En el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer la hermosa escritura. Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, solamente esos dos versículos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, cuando todos lo tengan, vamos a leerlo juntamente. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, solamente esos dos versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo Dios al hombre a su imagen, a su imagen, a imagen de Dios, lo que Dios, Marón y Héctor nos creó. En el ciclo 28, y los bendijo Dios, y dijo les Dios, fructificar y multiplicar y enchir la tierra. Y son juzgarla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las veces que se mueven solo el ángel. Amén. Hemos leído esa hermosa parte, cuando habíamos tenido una ley de autoridad a Adán, para que el Señor ya ve la tierra. A nosotros se nos fue a dar una comisión por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, por tanto ir. Amén. Amar. Por tanto ir. Y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que acuerdan a todas las cosas. Que vos se mandaron. Amén. Y aquí. Y aquí mi hermano, ósese. Amén. Y con el Señor Jesucristo, y la estoy con vosotros. Amén. Todos los días. Amén. Hasta el fin del mundo. El plan divino de Dios no ha cambiado, mi hermano. Señor, aleluya. Si en el antiguo testamento, Adán no hizo lo que se le ha hecho mis manos. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir la ley con nosotros? ¿Cuántos dicen, amén? Amén. Demos gracias a Dios porque nos ha mirado con ojos de misericordia. Amén. Y hoy estamos dando inicio a nuestra campaña, hermano. Amén. A esa campaña gloriosa, donde no solamente las mujeres, sino que también los hombres. Nos involucramos en la tarea de llevar esa gran comisión. Y de poder alabar al Dios Santísimo. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que pueda estar con cada uno de nosotros. Que pueda estar tomando el control de todo lo que queremos hacer para la gloria y honra de Dios. Amén. Oremos todos juntos, hermanos. Padre nuestro, Señor amado, le damos gracias. Gracias, Padre, por su gloriosa iglesia. Gracias, Señor, porque somos miembros de su cuerpo. Oh, bendito Dios, en esta hora damos gracias por estas misiones, Señor, por estas campañas gloriosas. En las cuales, Señor, nos ha permitido que aquí en Oxfam se lleve a cabo, Señor. Agradecemos por su Espíritu Santo, que es el que nos mueve, Señor. Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Es decir, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Le pedimos, Señor, que limpies, Señor, nuestro entendimiento. Que nos dé palabras, Señor. Que podamos purificar, Padre. Porque el tiempo, Señor, es corto, en el cual, Señor, tenemos doble querer. Tenemos que ganar a los perdidos. Tenemos que salvar, Señor. Pedir, Señor, misericordia por esa salvación de cada alma, Señor. Gracias por su iglesia, Padre. Gracias, Cristo, por esta iglesia que usted compró. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que se prepara. Y una iglesia que obedece lo que el Padre ha dicho. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia dice, Amén. Gloria a Dios. ¿Puede decir, Gloria a Dios? ¿Puede ser libres en esa hora para decir, Gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡Aleluya! De esa misma manera, hermanos, ha llegado un momento tan especial de alabar el nombre del Señor. El nombre del Dios Santísimo, ¿eh? Gloria a Dios. En esta hora vamos a pasar un tiempo especial. Pedimos a los hermanos del grupo local de la iglesia de Dios y Código que se han podido tomar su lugar. Y vamos a cantar alabanzas al nombre que es sobre todo el nombre. Amén. ¡Aleluya! 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 Que Él pueda glorificarse, hermanos, en esta hora. Porque eso hemos venido. Hemos venido desde muy lejos algunos, pero no importando distancia, hermanos. Estamos aquí con un corazón dispuesto para alabar al Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Si usted desea tener un unirnario, le pido que el amor del Señor lo pueda tomar ahí en la parte de frente. Vamos a cantar con el unirnario. Y cuando usted termine de usarlo, lo pone nuevamente en donde lo encontró. Y así mismo, mi hermano, vamos a cantar todos juntos en esta hora. Vamos a esperar que si usted desea un unirnario, pueda tomarlo. Y vamos a cantar este hermoso himno que lleva como nombre, Eres limpio, en la saña. Preciosa saña, en los morderos somos limpios. Se encuentra en el número 45, mi hermano. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. 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 El Espíritu de la sangre, la sangre de Cristo Jesús, es un corazón por tanto que la tierra, el Espíritu de la sangre en el mar. El Espíritu de la sangre, el Espíritu de la sangre, la sangre de Cristo Jesús, es un corazón por tanto que la tierra, el Espíritu de la sangre. En las almas vitales Gloria a Dios, salve a Dios Gloria a Dios, salve a Dios Hoy feliz al mundo se ahoga la voz de Jesús Y luchando a traer a Dios Gloria a Dios, salve a Dios Si me hiciera hasta la mañana Yo te miro para estar y lo que sea Yo siempre quiero crecer que eres bien Yo siquiera me deje en la sala Quiero ver tu voz como lleno de amor En la que me amplía, yo he cantado Ya pasó poco a poco de mi pesar Y las obras de tu Dios, Cristo planar Tu partida y ya, hasta atropellar Que un tranquilo puede estar, mi hijo y lo que sea Es mi rey, te confere, sé que eres bien Yo siquiera me deje en la sala Quiero ver tu voz como lleno de amor Que la verdad, yo he cantado Ya pasó poco a poco de mi pesar Si me hiciera hasta la mañana Y yo siempre me deje en la sala Y yo siempre me deje en la sala Y yo siempre me deje en la sala Yo siquiera me deje en la sala Quiero ver tu voz como lleno de amor En la que me amplía, yo he cantado Ya pasó poco a poco de mi pesar Y las obras de tu Dios, Cristo planar Tu partida y ya, hasta atropellar Que un tranquilo puede estar, mi hijo y lo que sea Es mi rey, te confere, sé que eres bien Yo siquiera me deje en la sala Quiero ver tu voz como lleno de amor Que la verdad, yo he cantado Ya pasó poco a poco de mi pesar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, ¿cómo quieren ver el Señor? ¿Cómo quieren llegar allá, mis hermanos? Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, bendita sea el Señor Gloria a Dios Sigamos alabando al Señor en esta hora Sigamos glorificando el nombre del Dios Sobre todo Oh bendito Dios, gracias a Dios Gracias Señor Amén 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 Gracias a Dios. 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 Amén. 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 Dios mes los bendiga, hermanos. Amén. Es un privilegio que Dios me ha dado en este día tan hermoso, porque estamos en fiesta, en campana. Amén. Amén. Y me tocó dar las ofrendas, impulsar las ofrendas. No es por mí, hermanos, porque estoy muy emocionada porque Dios permitió que yo estuviera, este, cruzadas. Amén. Y para acompañarme, por favor, segundo de Corintios, capítulo 9, versículo de 6 hasta el 8. Amén. Dice, esto espero, digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Amén. El que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. Amén. 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 Tienemos nuestro rostro, hermanos, para eso quería gritar al Pastor Luis Solís, a todos los que son pastores, para que oren por las ofrendas, porque Dios nos ha dado mucho, tan solo respirar. Amén. Y tenemos que enfrentar con nuestro corazón, porque hacer agradecimiento con el Señor. Y por eso, invito a todos los pastores para que oren en este día tan especial. Así, mis amados hermanos, vamos a elevar una oración, en este momento, para que Dios bendiga esta ofrenda, cada hora alegre, bendiga la fuente de ingreso. Padre, la gloria, venimos delante de su santa y hermosa y divina presencia, la honra, la gloria y la alabanza, porque para siempre es su misericordia y su verdad, por todas las generaciones. Pedimos, Padre, que en esta hora te bendiga esta ofrenda, en una forma muy especial, bendiga cada hora alegre, Señor, abra las ventanas de los cielos y derrama bendición que sobreabunde, suple toda necesidad, Padre, bendice la oferta de ingreso de mis hermanos. Queremos, Padre, que esta ofrenda para los mis hermanos sea de bendición, de edificación, y cada vez que llevan tu palabra, haya bendición en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de la honra y la gloria. Amén y Amén. Hermanos, pasemos adelante a dejar las ofrendas para el Señor. Amén. 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 시는 números. Amén, bendiga hermanos. Amén. Jesús como estará de contento. Amén. Todos los santos aquí, en su casa de adoración, alabándome. Ya nos gozamos en las alabanzas. Ya nos, ahorita nos vamos a gozar. Amén. Todas nuestras mujeres, este, todas las damas que estamos orando, por nuestros misioneros, por todo. Tenemos, somos mujeres guerreras. Amén. Y también, este, los hombres apoyándonos, porque tenemos que prepararnos, como dice su palabra, nos guardaremos para un día estar allá con él. Amén, amén. Me gozo, hermanos, porque estoy muy feliz, muy contenta, porque hasta este día tenemos vida y estamos aquí. Y, este, y yo, este, agradezco por todas las damas de este otro, que nos, me apoyan y todas estamos unidas. Gloria a Dios por eso. Y yo los invito a que, que se pongan de aquí, vamos a hacer una oración. Que Dios, que Dios se glorifique, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios, esta hermosa tarde, Padre. Yo le doy gracias por esto, por la vida, Padre, todos mis hermanos, mis hermanos, mis amados, que estamos aquí recibidos, Padre. Señor, que Dios sea su nombre, Padre, bendiga, Señor. En esta campaña, misionera, Padre, bendiga, tu programa, misionero, Padre, bendiga, tu programa, misionero, Padre, bendiga, tu hija, Señor. Bendiga, todos los que se hagan, Señor, que te pida el caso, desayude, Padre, fortalezca su vida. Y les dejo, por siempre, las gracias, Señor, para trabajar, para tu reino, Padre. Gracias, Señor, por ellas, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Señoritas, pasen todas, todas las mujeres, vamos a orar por los misioneros, por las... Andes, todas, pasen a tapi, las niñas, todas, vamos a cantar la alabanza, orar, todas unidas en áISH. Gracias, tu y El y Toth, las niñas, todas las damas, por favor, pasen aquí a ese听entes, todas. Aleluya, gloria a Dios, hijas, pasen todas, todas. Amén, gloria a Dios, Dios bendiga, 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 bendiga. Ahoret, luna, Jesús, aleluya. gloria a Dios, aleluya gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, hermanos vamos a entonar este himno que se llama la viña del Señor si tienes un grano está en el número 49, ven, gloria a Dios yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor quiero yo cantar y orar y ocupando sin cristal y la viña del Señor trabajar y orar y la viña, y la viña del Señor si tienes un grano está en el número y la viña del Señor y la viña del Señor pero cada día trabajar esclavos del pecado y libertad conduciendo a Jesús nuestra guía y nuestra luz y la viña del Señor trabajar y orar y la viña del Señor y la viña del Señor siempre el reno es horario ocupado sin cristal y la viña del Señor en la viña del Señor y la viña del Señor en la viña del Señor y ocuparse en buscar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, Cristo, aquí en nuestra voz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si queremos mejorar, esclavos del pecado, esclavos del pecado, en la viña del Señor. Yo quiero ser un reino de valor, un reino de poder y un salvador, el que quiera trabajar, esclavos del pecado, en la viña del Señor. Vamos a orar, hermanos, por los misioneros y por todas las damas, esperamos este momento especial, y vamos a orar porque hay mucha necesidad. Estos misioneros, también, hermanitas, y las invito a que trabajemos unidas, porque y a hacer esto, allí traigo unas cositas para, son un propósito para los misioneros, porque ellos saben muy lejos, dejan su familia, dejan su trabajo, ellos no agarran suerte, y para eso son estas, estas campañas, estas fiestas, para reunir fondos para ellos. Yo me gozo y me pongo a pensar, porque ellos salen peligrando, también, por allá peligran, en el mismo lugar, como nosotros donde vivimos allá, antes iba, me acuerdo, en un pueblito en la sierra, y el pastor subía, y peligrando, y con hambre, y todo, y pues, yo me pongo a pensar, y para eso, pues hay que apoyarnos, y seguir trabajando, unidas, hacia adelante. Gloria a Dios, lo haremos, hermanos. Amén, Gloria a Dios, 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 ¡Gracias! 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 Luchamos aquí en Oslo ¡Gracias! 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 en estas campañas son un propósito para reunirnos y orar y Dios contesta ven, gloria a Dios hermanos, gloria a Dios siganse gozando, pasen y Dios los bendiga gloria a Dios de esta misma manera le pedimos al pastor que pueda pasar en este momento, que Dios les bendiga gloria a Dios gloria a Dios mis amados hermanos en esta hora estamos contentos y gozosos de poder estar aquí una vez más en este día de campaña y siempre en las campañas tiene que haber un espíritu de alegría un espíritu de gozo así que queremos dar gloria a Dios en esta hora 1, 2, 3, gloria a Dios gloria a Dios y gloria a Dios den un aplauso a Cristo de la gloria al Cristo que es bendado un Cristo resumitado aleluya llora el Señor bueno queremos rápidamente darle la bienvenida cada una de las personas que nos visita por primera vez tengo aquí algunas nombres que queremos mencionar tenemos a Londra Díaz a 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 Felipe López, a Esperanza Salazar. Así que vamos a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Por una persona que nos visita. Siempre queremos que sepa que Cristo les ama y nosotros también. Y pues bueno, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Y queremos antes siempre entrar a la palabra, queremos reconocer a los ministros que nos dan con nosotros. Y le quiero pedir en esta hora que pase nuestro hermano Luis, ¿verdad? Pastor de la Iglesia de Dios allá en la Ciudad de Aventura, California. Queremos que les salude. ¡Un aplauso al Señor! Los ministros del Evangelio, ministros de luz. ¡Aleluya! ¡Lore a Dios, hermano! ¡Dios le bendiga a todos! ¿Cuántos están gozando en esta campaña? No los escuchan. ¿Cuántos están gozando en esta campaña? ¡Lore a Dios, hermano! La Iglesia de Dios, hermano, siempre tiene el Espíritu del Fuego, el Espíritu de Dios en cada miembro, en cada hermano. Por lo tanto, hermano, sobre todo en esta campaña, yo pienso, hermano, que tiene que estar ardiendo ese fuego en toda la iglesia. ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! ¡Lore a Dios, Dios! Necesitamos, hermano, ¿verdad? Ese Espíritu del Señor, ¿verdad? En nosotros, hermano. Cuando el Espíritu de Dios tenga a nosotros, hermano. Aunque haya problemas, discriminaciones, circunstancias de ustedes, traen otros en su corazón. ¿Amén? Y entonces, hermano, que estamos observando en esta campaña, ¿verdad? Es a nivel mundial. ¿Cuánto dicen a mí? Es una campaña a nivel mundial, ¿verdad? Que se hace dos veces al año, ¿verdad? Y son las fiestas de la iglesia. Y son tan hermosas, hermano, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad? Son las fiestas que vienen y traen gozo, ¿verdad? Pero sobre todo, como decía otra hermana Martina, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que están dando su vida. Que están trabajando, hermano. Y están dispuestos a dejar todo. Y se van a lugares remotos. Donde usted y yo no podemos llegar. Pero hay hombres y mujeres que han sentido el llamado de Dios. Y están trabajando en lugares, hermano, bien peligrosos, ¿verdad? Y es por eso que se lleva a cabo esta campaña. Para recorrer fondos para él. ¿Amén? Pero también la campaña es para que haya un avivamiento, hermano, en la iglesia. Es para que realmente el Espíritu de Dios sea, hermano, trayendo, ¿verdad? Esa fuerza, ese gozo a la iglesia que tanto lo necesita, hermano. ¿Amén? Porque, señor, hermano, pues mi nombre es Luis Reto. Para los que no me conocen, ¿verdad? Venimos de la iglesia de Ventura. Hay una bendición, hermano. ¿Verdad? Y pueden estar aquí acompañándonos. Quiero pedir a los hermanos de Ventura que nos acompañen. Que se pongan también. Para que usted pueda conocerlos también. ¿Verdad? Gloria a su señor por nuestros hermanos. ¿Verdad? Con algunos que están con nosotros. Los hermanos pudieron venir. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y este mes, hermano, estamos orando. Estamos ayudando por todas las campañas. Pueden sentarse, hermano. Estamos orando por todas las campañas locales. Precisamente, ¿verdad? Por la religión de la iglesia. Así que aprovecho también, hermano, para hacer la invitación. El próximo 18 de marzo, ¿verdad? Vamos a tener nuestra campaña local en Ventura. Todos están invitados. Y todos son bienvenidos para que sigamos gozando. ¿Amén? Así que sigas y gozando, hermano, en el Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a la señora. Aleluya. Gloria a Dios. Y decía, este es mes de misiones. Y como estamos en misiones mundiales, hay varias cosas que ocurren alrededor del mundo. Dentro de la gloriosa iglesia de Dios. Y algunos, no sé de los ministros, ¿verdad? Que ya recibió el CD que se da cada año de misiones mundiales. Y yo lo estaba observando y decía, por ejemplo, en el país de Maimar, donde está la iglesia de Dios, que el 95% de la población es una población budista. Así es que es uno de los lugares donde la iglesia ha llegado. Estaba también ahí un ministro de la iglesia de Dios que venía de Pakistán. Que llegó ahí, Maimar, al Instituto de Entrenamiento Bíblico. Aquí en la iglesia de Dios, aquí en Colton, tenemos otro hermano que se acaba de hacer miembro, se bautizó, y es del Líbano. Y decía que él está orando porque él quiere llevar la palabra de regreso a su país. Allá al Medio Oriente, donde sabemos que son países llenos simplemente de la religión musulmana. Pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios está tocando puertas. Hemos recibido llamadas de otros lugares, con lugares de Suiza, que están interesados en la iglesia de Dios. Tenemos una familia, miembros de la iglesia de Dios, que se acaba de mover a la China. Así que ya están evangelizando alrededor. Así que Dios le está haciendo puertas grandes y especiales alrededor del mundo. Y decía nuestra hermana Martínez, la líder de la iglesia local, que los misioneros pedían. Y simplemente para que usted se dé una idea de a veces del peligro, le comentaba el hermano Robert Hawking, que es el coordinador de decisiones mundiales, que estaba con el hermano Dupri y llegaron a un país, no recuerdo cómo se llama el país, que yo creo que hacer puente, precisamente venían del Japón, de Japón llegaron a ese país, de ese país iban a volar hacia, hasta Tailandia. Pero estando en el país, ya no les permitieron salir por falta de misa. Ellos explicaron, no, si nosotros no venimos a quedarnos al país, simplemente estábamos haciendo un cambio de avión. Pero como había retraso del avión, el sí desde que estuvieron ahí, este, en una situación complicada, nadie hablaba inglés, todos hablaban otro lenguaje. Más sin embargo, la preocupación que tenían ellos, confiando en la mano de Dios, poderosa de Dios, cuando pensaban que todo parecía que no iban a poder llegar hasta el final hacia Tailandia, dice que ya era tarde cuando de repente llegó el último avión con un piloto americano, que él hablaba del empaque del país natal, pudieron dialogar ahí con las autoridades, y les dieron regreso los pasaportes, y les permitieron salir. Y así que, los misioneros de alrededor del mundo confrontan varias situaciones, donde las oraciones de los santos son las que los mantienen a salvo. Cuando fuimos a Brasil, esto yo no lo sabía, yo me di cuenta allá en Brasil, 15 días antes había exactamente ocurrido una catástrofe de violencia ahí en la ciudad de Natal, donde incluso en la cárcel, en la perecitería, vieron más de 26 descapitados, y es una situación bastante complicada, y cuando nos estaban diciendo, oh sí, aquí en estos barrios no podemos andar en la noche, es demasiado peligroso, mas sin embargo solamente decíamos, Señor, pon tu mano poderosa sobre nosotros, que sea la mano de Dios la que nos guarde, nos cuida, y nos permita hacer el trabajo de la obra y poder regresar, y así que le damos la honra y gloria al Señor, él siempre está presto a extender su mano divina, gloria sea al Señor. Es la plaza de Cristo, que es para él. Alabados al Señor. Pero bueno, vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor en esta hora, y también es que quiero, verdad, una vez que el predicador también presenta su congregación que le visita esta noche, vamos a darle la bienvenida, verdad, a nuestro hermano, eh, ministro José Osoy, pastor de la iglesia de Dios en California, así que vamos a dar un aplauso al Señor una vez más, y vamos a decir todos juntos, vamos a decir todos juntos, Dios bendiga a nuestro hermano Osoy, amén, una, dos, tres, Dios bendiga a nuestro hermano Osoy, gloria sea al Señor, aleluya, gloria a Dios. Aplausos. Aplausos. Glorios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Sí, gracias, Señor. Yo le bendigo a cada uno en esta noche. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. siento, verdad, alegre de estar en casa, que yo no he llegado a un lugar desconocido, pero estoy en casa. Así es que, verdad, en esta noche quiero dar gracias al Señor primeramente porque nos ha dado el privilegio de llegar hasta este lugar, y lo que me llena de gozo de esta noche que estamos, en otras palabras, debutando este mes, y le tocó a Oxfam, qué privilegio más grande. Bien, entonces, verdad, me acompaña mi esposa, puede levantar su mano a mi esposa, bendiga mi esposa, y tres hermanos más de la iglesia local, con puestos en pie, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor en esta noche. Gracias, hermano. Qué bueno es el Señor. Bien, entonces, este, verdad, es un privilegio, le digo, quiero dar gracias a nuestro hermano de tababismo por esta invitación, y yo entiendo también que se coordina con la banda misionera, verdad, líder, de estos programas. Muy gracias al Señor por ser parte, verdad, de ese privilegio tan grande. En esta noche, antes de comenzar el mensaje, me gustaría, verdad, que nuestros hermanos entonaran ese canto que cantaron, cuán grande es Dios. Si está disponible todavía, Dios nos ayuda en esta noche, si usted ha venido a escuchar palabras, hemos pedido al Señor la alianza, y hemos pedido, verdad, que el Señor nos hable en esta noche. Puede ponerse sobre sus pies, ¿verdad? Vamos a tener un buen rato de estar sentados, y puede levantar sus manos, y puede decirle que en ese canto tan hermoso, cuán grande es Dios. ¿Cuánto reconocemos eso? Amén. Pueda pedir a nuestros hermanos que nos ayuden con este canto, y usted concéntrese en esta noche, y vamos a hablar de la gloria a Dios. ¿Por qué se la merece? Porque para siempre ha sido su misericordia, y su gracia y su amor infinito es para siempre. Amén. ¿Por qué no le da palmas a esta noche? Dele palmas a los hijos de Dios. Dele empezar a decirle a su sangre. Y de este Espíritu Santo, y de esta noche, haga con nosotros lo que tenga que ser. Oigan lo que está, ya está, que la tierra alegre, la tierra alegre está, la tierra alegre está, siempre está de luz, en su a su vida, entiendo a su voz, entiendo a su voz, entiendo a su voz. Acá, regresión, pásame de Juan. Acá, regresión, y todos lo verán. Acá, regresión. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma le alaba, Señor. Y le bendice. Y le da la gloria. Y le da la honra. Por todo lo bueno que ha sido hasta este momento, Señor. Dios, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Tu nombre, dice. Tu nombre sobre todo es, Señor. Y eres digno, Señor, de alabar. Eres digno, Señor. Sobre todas las cosas. Sobre todo, Señor. Tu santidad. Tu santidad. Eres linda. Y bella. Y permanece. Para siempre. Oh, Dios, santo. Gracias, Señor. De esta noche. Bendiga cada alma de esta noche. Bendiga mi vida, Señor. Que las palabras, Señor. Que salgan de mi corazón sean, Padre. Que sean de lo profundo de mi ser y que sea la inspiración del Espíritu Santo sobre mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche lo suplico, Dios Santo de Israel, la gloria y la honra sea para usted, mi Dios. Gracias, Señor. Dele palmas al Señor. Dele la gloria, Dios. Dele la gloria porque Él se la merece. Ahora siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Vamos, aleluya. Pueden tomar su asiento y acompáñenme allá al libro de Isaías, capítulo número 6, en esta noche. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Gloria a Dios. Capítulo número 6, de Isaías. Bien. Vemos nuestro tema mundial. ¿Cuántos se lo saben? Dice el tema mundial, responde al llamamiento. Amén. Amén. Glorias al Señor. Dice la portada, ¿verdad? Del programa, dice, con la visión viene el llamado. Aleluya. Y ese es el tema de esta noche. El tema de esta noche, le hemos titulado, visión y llamamiento. Puede tomar su asiento ahí donde está. Ahorita lo voy a mandar a parar otra vez. Dios es bueno. Amén. Porque para siempre han sido sus misericordias. Amén. 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 Gloria a Dios. Es que como vi uno, dos, tres que estaban parados, lo dije siempre. Pero ahorita, yo voy a pedir a toda la iglesia, a toda la iglesia, a niños y todos, puestos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo número 6, y verso número 1. En delante, le damos la bendita palabra de Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 6. Y en el año que murió el rey Lucías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas enchían el centro. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis salvos. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y de uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra española es su gloria. Aleluya. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaban. Y la casa se hinchó o se llenó, dice, de luz. Entonces, dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todo es lo cierto! ¡Aleluya! Dios nos ayude en esta noche. Dios nos ayude. Y seguidas, cuando y seguidas, ve, hermano y hermano, esta misión. Dios, ¿sabe usted que dice la palabra de Dios, que no ha habido, dice, nadie en esta tierra que ha visto Dios, dice, y viva. Está conmigo antes de esta noche. Entonces, Isaías, reconoció la situación en la cual se encontraban en ese momento, y reconoce en verdad frente a quien estaba en ese lugar. Amén. Isaías se sentía una persona en ese momento muerta. ¿Sí o no? Eso dice la palabra. Isaías se sentía como una culpabilidad porque dice que había evitado, o estaba evitando, en medio, dice, de pueblos de labios inmundos. Amén. Cuando nosotros no reconocemos frente a quien estamos, Dios nunca se va a poder mostrar a nosotros. Amén. Lo primero que le hizo Isaías es reconocer la condición en la cual se sentía en ese momento. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no puede usarnos a nosotros mismos? Es porque nosotros somos muy arrogantes y Dios nos ayude. Amén. Cuando hay evidencia dentro del pueblo, Dios nos puede obrar porque Dios nos puede, no puede hacerlo de esa manera. Amén. Hay un contraste. Pero cuando uno reconoce que en verdad su situación, hermano, Dios puede obrar libremente en la vida de uno y hacer lo que quiera con uno porque él es mío. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice en el verso 5, entonces dije, ¡ay de mí! Porque esa palabra la que dice, es una palabra de respeto porque estaba ante el todo poderoso. Amén. Él sentía, hermano, en ese momento que él iba a ser desaparecido de este mundo. Amén. Amén. Y qué bueno que sintió esa preocupación y que dice, ¡soy un hombre muerto! Es que con Dios no se puede jugar. Amén. Estamos vivos en esta noche. Amén. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, por eso el tema dice, misión y llamamiento de Isaías. Amén, él no podría haber tenido una visión sin antes, él no haber tenido una transformación completa para su Dios. Amén. Es que Dios no se va a mostrar a los mundanos. Amén. O sí, de ninguna manera. Isaías reconocía, ¿verdad? En dónde estaba. Amén. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Que el hombre de Dios no se mostró ante él con un corazón arredante. No se mostró ante él porque soy el profeta, en verdad, me tienes que usar. No, si no reconocemos la condición en la que estamos, no valemos para nada. Dios ayúdanos. Necesitamos, o dice necesario, es reconocer primeramente nuestra condición para que Dios en su infinito amor y su misericordia pueda de esa manera obrar en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Isaías. Dios tenga su gracia con cada uno de nosotros. Amén. Acompáñenme allá a la primera carta de San Pedro, capítulo número 5 y verso número 5. Vamos a agarrar la porción de este versículo que dice, Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. Pero oiga lo que dice la parte complementaria del versículo, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Isaías se presentó como el hombre, hermano, como el hombre que tenía defectos. Como el hombre, hermano, viviendo en este mundo lleno de pecado. Porque el mismo pecado que está en medio de nosotros puede ser que nos haya estorbo en nuestras vidas espirituales cuando es en el tiempo de llamar a Dios. Amén. Sí. Porque en ese momento pueden venir pensamientos de turbación en nuestra vida y puede ser un obstáculo para que Dios nos use en la manera que Él quiere usar. Aleluya. Y Isaías lo reconoció. Pero miren qué lindo lo que dice la palabra, porque Él es lo primero que reconoció que Él necesitaba humillarse. Sí, amén. 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 ¿A cuánto les ha gustado humillarse? Amén. Qué bueno es humillarse. Sí, amén. Porque eso le agrada al Señor. Amén. Y no importa, hermano, que otra persona se vaya a reír de usted o vaya a pensar lo que piensa de usted. No importa. Lo importante es que usted tenga paz y buena condición con su Señor. Amén. Porque usted va a un lugar muy especial y a ese lugar usted tiene que entrar limpio, sin una mancha, dice la palabra, sin una garrubia y sin cosas semejantes. Amén, 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 amén. Dios ayúdanos. Sí, amén. Isaías le conocía todo esto. Amén. Sabía la relación que tenía con su Señor. Aleluya. Que nada, hermano, nos estorbe. Y pido del Señor que cuando el Señor le llame, cuando el Señor le mande, que nada le estorbe, porque si algo le estorbe, le estorba, no va a poder hacer lo que sea. Aleluya. Tenemos que despojarnos. Tenemos que decirle al Señor que esto me está estorbando, Señor, esto no es mío. Y Señor, purifícame como dejo de él, purifícame con ese carbón, límpiame para prepararnos, para el servicio, para el llamado que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aleluya. 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 De esa manera, nosotros vamos a estar listos. Amén. Y vamos, y ¿saben qué es lo más importante en todo esto? Aleluya. que no va a haber quien los señale quien los acusa porque el que acusa es el enemigo pero cuando nosotros confesamos nuestra falta y reconocemos la verdad entonces el que va a poner nuestro nombre en alto es Dios Todopoderoso si no importa lo que diga el que está en la casa suya si importa lo que diga que usted tendrá un propósito y el propósito suyo es llegar un día a conocer a su Señor y tal como es y para ello nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios nos vida tal como ya queda nuestra vida gloria a Dios bendita sea la palabra de Dios Dios no puede hablar cuando hay un espíritu de soberbia así dice ella no es ella no es para el Hijo de Dios ella no cabe más en aquella persona que ha sido lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Dios nos libre de sus espíritus Dios nos libre de todo ello si nosotros sentimos algo con alguien hermano es mejor ponernos a cuenta si usted cree que alguien en el Hijo de Dios no espere que venga vaya usted porque así dice la Biblia quien es el que tiene que pedir perdón el ofendido o el ofensó fíjese que muchas personas piensan que el que ofendió tiene que ir y la palabra es al contrario el que ha sido ofendido vaya y díganme perdón y sabe que lindo es cuando uno se siente libre de todo ello porque el Señor lo limpia en todas esas razones yo no soy gloria a Dios gloria a Jesús también allá en 1 Pedro ¿verdad? ahí adelantito en el verso número 6 ahí usted está poniendo miren lo que dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él dice o se ensalce cuando fuera su tiempo siempre va leyendo cuando va siguiendo con la escritura humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exalce o nos exalce dice cuando fuera el tiempo hay un tiempo dice el Señor hay una que si estás para todo amén hay un tiempo de llorar hay un tiempo de reír hay un tiempo de quemar de todo lo que a nosotros nos falta muchas veces es tiempo de buscar a Dios pero ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo vamos a hacerlo en el Espíritu y vamos a hacerlo en verdad para darle la gloria y la honra porque Él se la merece bendito sea el Señor humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalce cuando fuere tiempo muchas personas han tratado de exalzarse o exalzarse ellos mismos y esto no está bueno esto no viene de parte de Dios porque cuando nosotros lo hacemos de esta manera dice que entre más grande dice se eleva esta situación más duro es el golpe amén amén mira hasta donde quiso llegar aquel ser que Dios creó Él quiso llegar a tomar el trono de Dios a ser semejante a Él y por haberse le pasado la mano a donde esté en este momento Dios nos ayude a nosotros amén Dios tenga su misericordia si hay alguien que se merece toda la gloria y que se merece ser ensalzado en todo momento el Dios todo por el hoy Él es el único gloria sea el Señor vamos para atrás vamos a ir allá al libro de Éxodo capítulo número 33 verso 20 vamos a ver qué nos dicen por ahí dice la palabra y dijo y dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá eso dice la palabra amén y salió y le conocí hermano en ese momento frente a quien está nosotros muchas veces ni siquiera lo hacemos con un poquito Dios se merece toda la gloria y Él se merece un sí amén gloria a Dios sí Señor imagínese que nosotros digamos quiero ver el rostro de Dios gloria a Dios no sé como que es muy atrevido uno muchos de nuestros antepasados aún Moisés dice que cuando Dios se mostraba dice y esto se mostraba en una nube o se mostraba en una llama dice que Él brilla su rostro amén porque esa biblia frente a quien Dios nos ayuda Santiago capítulo número 3 y verso número 9 oigan lo que dice porque es bien importante que nosotros también entendamos la situación si no entendemos la situación en la cual estaba se sentía Isaías vamos a ir entendiendo un poquito más cuando le damos este versículo dice con ella bendecimos a Dios y paz ¿de quién estamos hablando? la lengua la lengua de la hermana nosotros usamos para hablar nosotros usamos la lengua usamos la boca usamos nuestros labios pero Isaías decía se sentía ¿verdad? que estaba habitando dice en medio de un pueblo dice de labios inmunes entonces es bien importante que nosotros entendamos que con nuestra boca con nuestra lengua bendecimos dice al Dios y Padre y con ella también podemos maldecir a los hombres lo bueno es que aquí ya nos maldecemos a los hombres nosotros aquí nos bendecimos aquí tenemos que bendecir porque si nosotros lo hacemos al contrario estamos en problemas pero con esta gente que habitaba Isaías no él sabía que la gente con él que con él vivía hacía algo no agradable para Dios ¿está bien? Dios Dios ayuda dice el verso número 10 que de una misma boca dice procede en bendición y maldición hermanos míos no conviene que esta esposa sea así hecha ¿sí? ¿sí? Dios nos ayude a nos años que bueno reconocer nuestra condición porque de otra manera estamos otra vez más se lo dijo en un grave problema con Dios y con los hombres porque no vamos a tener paz ni con Dios ni con los hombres tampoco Dios tenga su misericordia con los dos y Dios ¿cómo nos va a usar así pues? si estamos claudicando como dijo el profeta estamos claudicando en dos menos pero va a llegar el tiempo que nosotros tenemos que hacer las decisiones o nos metemos a la línea o nos salimos de la línea o una o dos cosas nada más va a suceder porque la palabra de Dios dice que ella nos puede corregir para que nos metamos y también nos puede corregir para que nos acabe ¿sí? Dios nos ayude con ello ¿amén? en centero capítulo número tres verá dice y verso número once si lo tiene por favor vaya conmigo la palabra y dice la palabra ¿hecha alguna fuente por una misma verdura agua dulce y amarga? esta pregunta se la hago usted esta noche ¿quiere que se la haga de otra manera? ¿puede usted ser bueno y malo a la misma vez? o es bueno o es mal o le sirve a Dios o le sirve a Satanás ¿sí o no? eso es lo que dice la palabra hecha dice alguna fuente por una misma verdura agua dulce y amarga de ninguna manera y es una fuente de mar le va a tirar agua salada y si es una fuente de manantea dulce le va a tirar el agua que nos alimenta bendita esa hermanos míos dice ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid y vos? fuera algo anormal y no vamos a hablar de injertos porque hoy hay tanto injertos pero esto no es de injertos porque Dios no hace injertos de esa manera o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios ¿a cuantos quiere que el Señor les desuse? ¿quiere ser usado por Dios? vamos a poner por lo que dice la palabra sigue diciendo así ninguna fuente puede hacer agua salada y agua dulce respondiendo al llamado ¿a cuánto le gustaría tener un buen llamado? oh gloria a Dios gloria a Dios hermano ¿sabe de qué? que aunque usted no lo crea pero usted aquí tiene un llamado y ese llamado es de compartirle la palabra de Dios al necesitado en esta noche quiero preguntar hay amigos en esta noche que nos visiten por primera vez todos somos cristianos aquí todos hemos recibido al Señor Jesús de nuestro corazón todos somos de casa que bueno es el Señor si un niño usted siente la necesidad de servir al Señor con todo su corazón ponga por obra unos puntos muy importantes sea humilde sea sumiso y reconozca quien nos está llamando porque si nosotros no lo hacemos de esa manera Dios no lo va a poder usar de la manera que Él quiere amén amén Isaías tuvo que hacer yo no sé si Isaías lloró y le suplicó a Dios pero tuvo que reconocer su condición muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestra condición pero tarde o temprano las cosas van a tener que reducir de nuestra vida no podemos esconder nada imaginen que si Isaías bien escondido esa vida en su condición en la que se encontraba se sintió en ese momento el hombre más pequeñito de este mundo porque estaba viendo un ser supremo y aunque no estaba viendo verdad en su físico pero estaba viendo la gloria el reflejaba la gloria del altísimo en ese momento necesitamos reconocernos nosotros acercarnos a Dios con confianza y decirle Señor Señor si en verdad me necesitas para hacer algo prepara mi vida espiritual limpia mi vida espiritual ¿sabe por qué? también porque comienza a llamarlo hermano usted va a hacer bendición a los demás y si usted está contaminado no va a poder ser verdad la persona que Dios desea para bendecir a los demás o hacer el trabajo designado que Dios quiere que se haga en ese momento necesitamos acercarnos a Dios y reconocer en todas las cosas de nuestra vida y voy y voy un poquito para atrás porque es bonito el tema no importa lo que diga la hermana familia no importa lo que diga no quiero mencionar otro nombre va a ser que me salgan aquí nombres x y x no importa mientras los dentes van por su señor las cosas van a ser limpias y puras porque él es puro quiero ver la gloria de Dios pídele Dios la preparación necesaria quiere romper usted esa cortina y ir un poco más allá dígale señor que me prepara dígale señor yo quiero ir el señor está buscando gente comprometida pero no solamente comprometida hermano y llevando un pecado encima sino que limpiarnos y purificarnos para dar buen uso dice como dice como decía la palabra le dice Jesús a sus discípulos que alce la vista le dice porque los campos están listos y le dice orar a quien que ore a Dios para que mande obreros a su bien hay un hay una necesidad en este mundo en el cual vivimos hay una necesidad tan grande pero ¿sabe qué es lo que sucede? que no hay gente comprometida y si hay gente comprometida están contaminados Dios Dios nos ayuda a poder reconocer que servirle a Dios tenemos que servirle con un corazón limpio que nadie le curse que nadie le señale el único que va a querer escucharle va a ser el demonio Dios lo reprenda pero cuando usted confiesa a Dios Dios viene y quita todo estorbo de nuestra vida amén amén ¿te gustaría servir a Dios con todo su corazón? ay gloria ¿cuántos están decididos en esta noche a hacer un cambio en su vida? y ese cambio hermano ay es que yo no ofendo a nadie dice la palabra que el que no ofende con palabras dice ¿qué dice? este es perfecto nosotros nos ofendimos por nuestra vista Ana Julieta porque no saludé a Ana Julieta se me ofendió podemos ofender y no nos damos cuenta ¿por qué no buscamos a Dios en una manera especial en esta noche? y nos acercamos a Él para que Él nos ayude ¿cuántos están decididos en esta noche? yo quiero que en esta noche mis hermanos músicos puedan pasar yo quiero abrir el altar en este momento yo sé que hay necesidad en este momento el altar lo abrimos en este momento ¿por qué no pasa esta noche? al altar yo quiero orar con ustedes acuérdense lo que dijo Isaías que Él se sentía en una condición y aunque Él no estaba viviendo en una vida de pecado pero Él se sentía que estaba vendiendo al Señor con sólo ver su esplento con sólo ver su su esplento su gloria con sólo ver hermano no hay palabras y en esta noche usted siente la necesidad ¿por qué no se acerca a la estancia? y vamos a orar todos juntos por cada uno de ustedes a faltar en esta noche y puede pasar por este lugar vamos a dar el tiempo a nuestros hermanos de la música que nos ayuden a ministrar en esta noche con la música mientras usted viene por su necesidad y se presenta ante Dios visión y llamamiento de Isaías hoy puede ser su llamamiento hoy usted puede tener su visión presente ante Dios y dígan al Señor aquí estoy en esta noche y el Señor le va a ayudar el altar está bien puede pasar gracias Señor gracias Señor en esta noche Señor bendito sea tu nombre Señor oh Dios santo mira mira tus hijos Señor que se presentan Señor con esta necesidad de su vida que conociernos Señor que somos hombres y mujeres que fallamos Señor hombres y mujeres Señor que entienden cuál es el llamar en esta noche Señor aquí estamos el ángel de su gracia y su divina presencia Señor para darle la gloria para darle la gloria a la boca Señor vale buen Dios reciba la gloria sobre sus hijos reciba la gloria reciba la adoración a Dios míre ese corazón con Cristo Señor míre la gloria de su de su de su